Muévete, muévete, muévete Toca los ovillos, toca los ovillos Toca las rodillas, toca las rodillas Muévete, muévete, muévete Soba la barriga, soba la barriga Mueve la cadera, mueve la cadera Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Comparte los codos, comparte los codos Y coge los hombros, y coge los hombros Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Quita los dedos, quita los dedos Sacude las manos, sacude las manos Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Jala las orejas, jala las orejas Toca la nariz, toca la nariz Muevete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Cierra los ojos, cierra los ojos A dormir, a dormir Muévete, muévete, muévete